que me acuerdo ese día de que de que no me pasa puede que era el día que él sabía que tenía que ir a dejarlo a los de méxico los gómez y que de repente mire mande a la nayeli porque con él habíamos estado hablando que la nayeli era bien irresponsable que a matarlo iba a ir y todo eso y entonces y entonces y que de repente me salga mire mande la nayeli porque yo no voy a estar todo el día voy a llegar tarde o si me dijo y entonces desde ahí dije yo fue la va pues sí pero eso como los dos días después no ver el mismo día no como los dos días que jefe que este como el lugar cuando tiene tanto tiempo que está encerrado para meditar para pensar todo lo que en realidad y dónde y dónde yuca cuando está encerrado pero encerrado de verdad por ejemplo cuando estuviste en migración encerrado ahí es donde pensas más ayer prácticamente la cabeza sentí que se te va a explotar de tanto pensar que por qué 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 pasó y por qué estás ahí y uno prácticamente no entiende pues y la mente de uno o sea si la cabeza al menos yo sentía así como que como que la tenía más grande y no podía salir todo lo que yo sentía en ese momento y eso me pasó cuando estuve encerrado las dos veces migración en este en eeuu también cuando me encerraron en la noche que pase también en belice así me sentía porque no sabía que porque estaba allí ni nada entonces pensar y pensar y hasta golpeaba la pared así con la cabeza que por qué que por qué sí y posible así que de bruto a pero pero lo normal la cibes a la chicle le conviene eso es como estar con una almohada nacido cuando estaba yo más que en la pared cuando estaba allí nada más lo único que hacía era caminar por un lado y para el otro a también es un salvo de niños me decían echele porque chale no me relajate me decía mira yo tengo porque nada y me encontré un montón de que venía muy bien de salvador que van para arriba a mirarme yo me estuve quince años allá a quince años en la cárcel no me dicen no es que es desesperante y si ya imagínense lo que han estado los que están presos o sea eso es lo que están en el lugar pues sí pero para hacer para cometer un error es un segundo pero ese error te puede costar toda la vida en un error si te puede costar eso puede ser una persona buena pero cometiste un error porque en un momento de furia mataste a alguien y eso te mete pues y aunque sepas que hiciste algo malo pero no lo logras entender que por qué pues a cómo fallaste o por qué estás ahí pero bien nani tenemos dos opciones sé que no ha cansado que querés descansar y ya estuvimos aquí como una hora dos opciones primero es buscar que comer acá que un amigo de chugar mandó mi hermano ángeles para un desayuno y tenemos la otra opción que en la casa donde estamos todavía podemos estar hasta las 12 entonces para que te dé un baño como tiene que ser y cambiarte yo creo que que vamos a caminemos porque no nos vamos pero es que no sé la casa está como a dos horas no nos iba ahora por y media y como de julio pero puede ir dormiendo eso pero si igual para nada no podemos comprarle algo algo aquí en el parque allá hay comida o comemos todo algo rapidito y luego nos vamos pero nada no que no yo nada espero que me acuerdo del nano de antes al verte así delgado delgado ropa floja si cuando te vi lo primero que me acordé de aquello cuando te encontramos en la barra con ya si mandamos así lo mismo ayer y no por eso veníamos a agarrarte ayer para celebrar el cumpleaños pero un día no es tarde así que ahora podemos celebrar 4x que después de que no sabía que no sabía los días no había nada sólo que sí había que iba a cumplir año en este mes así que completamente tiempo le compramos algo así rapidito no hay que ver ahí hay algo que ya sólo aquí ya no aquí no aquí ya no dicen nada en dominicana libre ya sin mascarilla de la casa nomás para entrar los super que si te dicen o algo así ya pasamos y entonces algo rápido para vos no hay te gusta no porque así me va a gustar otra vez y no así era cuando me gustaba mi amor no no era así como ahorita prácticamente vayan así está pues ya te gustó como un trofeo no como una semana como una semana ni sé cuántos días tengo sin teléfono y no nadie le decir es fácil aquí tenemos ya la historia nano decir es fácil vivirlo y esto que iba fácil solo entregarla y cuando bueno y cuando no me contaba encerrado y yo no quería comer porque me ha comido fea que le pongo ahí no es por nada es la verdad no pero ya obviamente lo está y llegaba y le decía y si uno dejaba un poquito de frijol y por qué no te comete el frijol es que no no quiero por el próximo tiempo el frijol va a comer para avanzar cama y si no te comienes nada no te vas en el próximo tiempo una vez yo siempre y que no me hagan frijol es feo banano unos frijoles es feo ligoso yo siempre he tenido como la curiosidad de taparme con esta cosa la que abrieron la que abrieron la que abrieron la que abrieron esa era llegó un señor la que abrieron ese señor yo me lo quería yo me lo quería traer para aquí para venir apoyándome en el camino ajá y él no quería comer no comía yo le decía hey coma le decía y porque la dejó de comer le dijeron le dijeron mire para el señor para el siguiente no va a comer nada le dijeron ajá vamos a comprar como si vas a enflorar va a doyendo y calienta eso pero cuando está bien frío pero es lo suficiente para calentarte y este caliente y la temperatura de tu cuerpo ahorita hay como bastante huevo y está ah vale cuantos días que no comes mira de comer una cosita lo que sí que tiene tiene que ser rápido esto porque en la casa estamos porque la aleandra dice que quieres comer dice pues sí si no démosle yo solo porque ya con el agua con el agua creo que estuvo bien vaya con eso ya ya se alivian y como que no hiciste el micro como que no hiciste el micro solo venía directo si yo un viejito me andaba en una voladita y aquí pasé y no lo vi nos ven si llegando íbamos ¿por qué veníamos? llegando íbamos o sea parqueando no pues porque no hayan perdido pero si sirvió que te dijera que aquí va a viste el mensaje ese si lo vi ya de último porque ya he terminado sin teléfono o sea si no porque me escribió en la mañana y me mandó un audio y me dijo este mire me dice ya el chamaco del teléfono ya no ya no lo voy a ya no lo voy a tener entonces ahí nos encontramos pero no me dijo un punto exacto y aquí está grande esta ciudad entonces y yo vi como ocho minutos después el mensaje entonces le mandé uno y un mensaje y le dije si mira este mensaje reúnámonos en el parque central donde está la iglesia esta y entonces así quizás fue como bueno el chamaco me dijo me dijo que te van a esperar en vayas de esta es que ellos se tiraron por el río pero y por qué no pasaron por la frontera pues si ellos vienen con ese papel que vos traes ese que te sirve para pasar ese papel que sirve para pasar esa con yo le venía pagando todo y a ver cómo le va a tocar o de llamarles si ya están por aquí no yo lo tengo pues porque ya que estamos aquí si ya pasaron o algo le querés dejar algo para que se aliviane o para regresarse lo que sea yo le dije que le iba a pagar el bolado para que van llame les cambios ajá y ellos van a tomar el salvador si no si son llamales y vos con 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 que le llame pues si es un señor que quede como unos 60 años ah señor ya hasta rai le pudiera botar 60 años ajá él maneja buses de la terminal de San Salvador ah y y y el otro